qué onda pandilla de letale games bienvenidos nuevamente a un nuevo concierto de letale que bueno no un nuevo episodio de nuestra serie rollercoaster nuestro escenario que se llama taquilla y pues si ya me van a conocer ya voy a decir más malas palabras porque así soy yo soy un mal hablado soy un asqueroso mal hablado bueno tanto pero sí digo palabrotas entonces pues ya me voy a empezar a soltar un poco más creo que por el episodio 500 ya empecé a decir albures de tercer tipo entonces pues ahí vamos ok pues miren como íbamos en las ganancias pues íbamos bien y tenemos un poquitín de las ok ya ya pero al final del episodio pasado conseguimos el objetivo de aprendiz ahora estamos en el objetivo de empresario la señorita camino que el episodio pasado se andaba transformando en un tipo de híbrido como tipo quimera hombre mujer nos va a visitar el 19 de julio estamos en septiembre ya tenemos todavía un año porque creo que aquí desaparecen mágicamente noviembre y diciembre entonces tenemos un poquito más de un año para este mejor un poquito las cosas averías no tenemos tanto problema en cuestiones de averías nuestros mecánicos son bastante eficientes y están haciendo de manera correcta todo su trabajo y beneficio mensual de tiendas 100 ya lo cumplimos y producción parque de 500 puntos cosa que ya tenemos desde hace rato porque llegamos a 769 entonces qué es lo que vamos a hacer no sé ese es un buen punto muy buena pregunta me hago mí mismo hoy mismo que vamos a hacer el día de hoy no sé por qué porque bien no preparas tú lo que vas a hacer en cada capítulo no todo es espontáneo entonces no tengo ni una puta idea de qué vamos a hacer entonces vamos a yo siempre he querido hacer de manera correcta las cosas así sí sí por ejemplo este es como no se ve de la expansión de guayo que quisiera poner de la expansión es como más desértico y lo quisiera poner pero pues me vale y hago lo que quiera holgazanea en algún tipo de ave o señor holgazán no holgazane por favor bueno éste se nos quiere y vamos a ponerle para disciplinar este empleado para vamos a disciplinarlo por él por él aplíquese por favor no quiero aquí ningún tipo de problema muy bien la primera vez que disciplino a alguien se siente bien se siente bien cuando tenga la oportunidad hágalo qué es lo que podemos hacer pues no tenemos tanto dinero entonces pues las madridas rusas por el momento quedan descartadas paseo perihistórico podría ser que si juntamos 400 podemos llegar a esa cifra mágica porque nuestro amor es mágico amor pues porque no digo me encanta gastar dinero no entonces de una vez no sé si es muy corto vamos a la salida ponerla de este lado y seguimos con el caminito espero que funcione y lo abrimos esto no vamos a cobrar tanto porque creo yo no es tan emocionante y empezamos a tener más problemas de basura algo que no me agrada y ya tenemos números negativos algo que me agrada aún menos pero bueno que la girándola no está pegando tanto como yo quisiera quizá porque no tengo acá de este lado pues cosas interesantes para que la gente le llame la atención y venga de este lado bueno ya se empezaron a subir las personas aquí 4, 8, 12, 16, 20, 24 personas se pueden subir a este juego entonces lo importante es mantener pues poco a poco que la gente se vaya subiendo a los juegos empecé a llenar creo que de este lado me gustaría poner como unas tiendillas para atraer la gente es eliminar esto porque de hecho no me dan nada entonces pues creo que no vale mucho la pena tenerlas ahí como por nada eh qué tiendas estaría bueno qué tenemos esto creo que ni tenemos comida no qué vendemos pues no vendemos nada de ah bueno nada más que esta es una cerveza de raíz no y la parrillada entonces pues igual le podemos poner estas cremas árabes esto de crema de aventuras que vende lo mejor carne de que quiera no tengo ni idea que es esta cosa supongo que rica no tengo ni idea yo me imaginaba que era como cangrejo como la gente grita no? toda feliz, toda contenta al camino voy y no voy a marcha atrás, al camino voy tenemos un cochinero el nivel de guácara sigue bajando acuario no pero esta cosa creo que es bien cara si se los dije se los dije porque soy una persona muy sabia y estudiada algún día era una montaña rusa si algún día confío en mi conocimiento y así que como demonios hacen estas cosas porque a mí no me salen los odio ya olvidé ok todos cochinos no? los señores visitantes guácara quedan asquitos te los quiero por su dinero vamos a ver si atraemos gente de este lado si es así ya perdimos dinero ya tenemos otros números negativos estamos ya en marzo estamos ya en marzo esta uno de nuestros señores que nos ayudaron a limpiar miren es Terry el esclavo ándale Terry ya que no subes videos chambeale ponte a barrer ándale ándale papacito que no te pago por nada ándale ay ese terrible esclavo que bárbaro que cree que no se iba a hacer este así como que no iba a hacer nada verdad? como siempre pues no eh esta abierto beneficios dan pues sigue sin abrir sin tener este compradores eso me pone triste disculpen una bacteria se quiere apoderar de mi cuerpo y yo no lo voy a permitir entonces a veces hay que expulsar un poco de aire para o sea por la boca porque se puede expulsar por otro lado si no sea muy agradable no 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 se lo recomiendo a menos que sea muy 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 este necesario eh que neta por que no pasan lo que sea que venden aquí no 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 pones es que no 조�menza creo que ya no lo que sea muy van a dar el otro lado de su nombre espero que tu muchachita pases el chisme de que ya abrimos algo que comer aparte de esa barbacua creo que por eso no compran porque ah es que de lejos son como crepas o que demonios ven esas cosas de repente escucho mucho ruido y no se demonios en los 31 sube por favor sube por favor gracias no creo que ese no era el punto que quería hacer sube por favor sube por favor sube por favor sube por favor esperemos que ya con esta combinación de comida y líquido que ingerir podemos traer un poquito más de gente espero la verdad creo que lo estoy haciendo mal creo que de hecho si pones así como la parte temática la parte temática me pasa la parte temática atraece un poquito más a las personas según yo si mal no recuerdo podría estar mal como siempre pero creo que es de las cosas que más me gusta a los usuarios o a nuestros visitantes ver cosas así como más bonitas si mi memoria no me falla y seguramente lo estoy haciendo en un punto o en un nivel o en un escenario más adelante donde se supone que es un poquito más complicado hacer las cosas te dicen justamente eso que tienes que hacer como un tipo de escenario acorde a lo que están pidiendo no sé si es como marino o algo así entonces pues ahí está como el detallito entonces vamos a ver que tenemos ingresos previstos bueno pues ya está veniendo por lo menos un poquito más beneficio total ya tenemos dos por hora tres me agrada entonces no sé es que no sé si estamos investigando de manera adecuada montañas rusas creo que montañas rusas ya de plano no nos interesa mucho infantiles tampoco para acciones suaves y vamos a quitar esto cine 3D podría ser 560 no recuerdo es que hay como juegos especiales justamente que el juego como tal toma que son como los más este padres entonces por ejemplo este del simulador siempre está lleno de este lado pues la targada ya no está llamando tanto la atención el carro sirve de plano no está llamando para nada la atención en la montaña rusas ahí va ahí va poco a poco tirando la que creo que ahí tenemos que poner una atracción que digas así como que wow bien interesante si no vamos a empezar a perder más y más este dinerito quizá una de las cosas que podemos hacer es eliminar esta no me gustaría porque se ve padre por todo lo que por por todo donde pasa pero pues que tampoco me está dando así como mucha ganancia o sea ya no sube ya no viaja tantas personas para acá entonces no sé qué podemos hacer de este lado quizá no sé girándola girándola cada 20 minutos está el esto esto quizá cada 10 para no tener un punto problema 31 de marzo podemos y tú que estás haciendo estás perdido estás muy feliz te trabaste tienes un mapa y te partiste o cómo es lo que me choca o sea gano premios pero no me dan dinero entonces cuál es el chiste de tener premios o ser reconocido no le veo mucho chiste girándolo se ha arreglado perfecto muy eficientes oye amigo me das miedo cabeza nada vacía mapa vacía nada en serio amigo me das miedo porque no te mueves oye amigo no casi no me queda dinero no sé en dónde sería adecuado poner un cajero también quizá los recuerdos pueden ayudarnos un poco también o quizá puedo ahorrar un poquito más y y si hay otra atracción bueno vamos a poner este vamos a adelantar un poquitín el tiempo vamos a jugar a ser dios nuevamente así para jugar con las mentes de estos pobres ilusos que como recordaron solamente quiero su asqueroso dinero ahí está ya abrido diría un conocido y vamos a darle ajá ¿dónde se fue un amigo? desapareció era un ente ok ahí va pero no estamos teniendo las ganancias que yo quisiera de todos modos los recuerdos no lo están haciendo mucho caso verde mecanico me gusta pues si ni modo de así como piensa en irse acabo de hartarme mi trabajo es variado me aburro me aburro aquí ya está mono para los patos aquí ya no tengo como entrenar bueno ya está más felicín doctor jirón doctor jirón doctor jirón estamos investigando cosas tan tan importantes o tan interesantes bueno si son interesantes pero es que las acciones como más grandes entonces no está tan tan divertido ok pues ahí van creo que poco a poco empieza si lo tengo abierto porque no va la gente a comprar cosas la neta vayan gente por favor si pongo un cajero la gente saque el dinerito ah pues si miren si sirven solo que creo que no puedes cobrar verdad nada más para ser feliz a la gente que saque dinero y obviamente compre más cosas dentro de nuestro super parque de diversiones pero ok vamos vamos a esperar un poquitín más honda la honda aérea ya llegó honda aérea a ver nada no se alcanza somos pobres recuerden lo que somos pobres el puto banco ya no nos quiere dar más dinero puto banco me están obligando a hacer trucos y no quiero llegar a hacer trucos porque me hace unos trucos ya son cochineo nuevamente esta cosa pero bueno pandilla pues vamos a dejarle hasta aquí te tuve el tiempo soy mago vamos a dejarlo hasta aquí pandilla vamos a este voy a dejar otra vez un poquito más de tiempo para bueno no vamos a dejar que llegue cami en el siguiente episodio vamos a dejar que llegue cami vamos a ver si la agarramos ya pasamos al siguiente nivel a lo que sería empresario y ahora si ya vamos a hacer como un corte y a ver que hacemos para que tengamos un poquito más dinero cumplir el último objetivo que es de magnate y pues obviamente hagamos una creación juntando mucho dinero de mi parte ya saben una super montaña rusa que seguramente me saldrá mal entonces ya veremos si eso podemos hacer en el siguiente episodio por lo mientras esto sería todo muchísimas gracias por su visita ya saben si les gusta comenten denle like compartan lo que gusten hacer con este lindo videito muchísimas gracias por su compañía cuídense mucho bye bye y y y y y y y